Nací en la selva tropical, en la tribu de los guarras. Cuando una mujer se muere durante el parto, el bebé es considerado maligno. Madre mía. Cuando pasa eso, tienen que asegurar que el bebé recién nacido también muera. Oh, madre mía. Ese es mi caso. Cursé el desierto a pie, el mar en Patera, para llegar al país de los blancos. Ahora lucho para evitar que otros jóvenes emprendan este camino infernal. Nadie sale ahí vivo. Estuvimos tres semanas caminando día y noche. ¿Tres semanas caminando? Tres semanas caminando día y noche. Quien conseguía hacer pies para beberlo era el más afortunado. ¿Qué me estás diciendo? De los 46 personas, solo 6 llegamos vivos. Sin contar los cadáveres que íbamos encontrando. Eso no cuenta. Y tú tenías 9 años ahí. El grupo ya no aguantó más. Sangrar la nariz como si fuera agua. Y desviamos para ir a pedir ayuda a un médico, bueno, una clínica pequeña. De camino de Gat a Abinette. Cuando llegamos, el médico dijo que no podía tocar la sangre de un negro porque es como tocar la sangre de un perro. ¿Qué me dices? Fue cuando me di cuenta que era negro y las consecuencias de serlo. Se arrestan la policía. Mínimo me cambiaron el nombre 10 veces, la misma persona. La franja, acabas entendiendo y dije, ah, lo hacen porque Europa paga para cada inmigrante interceptado. Es decir, con vuestros impuestos, pagáis 10 veces mi billete de avión para que me deporten a mi país que nunca llegó. En este país de los blancos, ¿dónde encontraste salud? ¿Qué personas vinieron de repente, aparecieron como si fueran entregadas de otro plano? Nunca hay que perder la esperanza. La gente me tiene miedo. Casualmente, esta mujer no tuvo miedo. Me coge la mano. Nos apartamos. ¿Puedes imaginar que esta mujer hoy es mi madre adoptiva? Pero la curiosidad de querer saber, de entender el mundo era tan grande que el hambre que pasaba. Con lo cual, si hubiera vuelto a mi pueblo, comería cada día. Pero me fui allá a la capital por mi cuenta. Y fue donde acabé trabajando en el puerto de Ghana. Y acabé cayendo en manos de traficantes que dijeron que desde Ghana a Libia, Libia sí que tendría un sueldo a final del mes y que podría ganar dinero y dar el salto al paraíso. ¿Y cómo fue luego la realidad? ¿Fue así tal cual te dijeron ellos? Obviamente no, Juan. La verdad es que, claro, es que en la cabeza de una persona de alfabeto, las distancias, digamos, las cosas son muy distintas. Lo que yo pensaba que me pasaría una semana, tres días, acabo haciendo tres meses. Entonces, desde Ghana hasta llegar a Libia, acabé invirtiendo tres meses de mi vida, pero los peores tres meses que puedes imaginar. Porque prácticamente en un mes tuvimos que caminar día y noche para cruzar uno de los desiertos más inhóspitos del planeta, el desierto de Sahara. Para que hagas una idea, es uno de los desiertos más secos del mundo. No hay prácticamente nada. Nadie sale ahí vivo. Estuvimos tres semanas caminando día y noche. ¿Tres semanas caminando? Tres semanas caminando día y noche. Quien conseguía hacer pis para beberlo era el más afortunado. ¿Qué me estás diciendo? De los 46 personas, solo 6 llegamos vivos. Sin contar los cadáveres que íbamos encontrando. Esos no cuentan. ¿Y tú tenías 9 años ahí? Allá ya tenía 12 o 13 años. 12 o 13 años. 12 o 13 años. Dices, estuvimos... ¿Cómo se organiza algo así? ¿Partíais 46 personas desde un punto A o un punto B? Si yo desde el puerto de Ghana acabé en los camioneros, los traficantes que nos engañaba y te llevaban hasta la frontera y te dejaban y iba por el camino de contrabando y cruzaba hasta el día siguiente y volvías a subir el camino hasta otro país. Así cruzamos hasta la ciudad de Agadez. Agadez es Níger. Desde Níger nos ofrecieron que para poder cruzar el desierto de Sahara había dos maneras. Un camión que iba cargado hasta arriba de todo o unos Land Rovers que tardan tres días. El otro tardaba dos semanas. Y pensaba que el Land Rover era mucho más cómodo. Lo que no era consciente es que nos iban a meter 17 personas para cada uno. ¿Por qué Land Rover? Peor que una lata de sardinas. ¡Wow! El peor del caso son seis horas aproximadamente conduciendo en el medio del desierto. De repente paran y dicen, tenéis que bajar todos porque tenemos que ir a rellenar los depósitos de gasolina y buscar más agua y os vendremos a buscar. Veinticuatro horas nunca más volvieron. Y ahí empieza la verdadera ventura. El día siguiente se levanta un chico del grupo y dijo, yo conozco el camino de aquí a Libia y me voy. Esos ladrones nos han abandonado. Se levanta, se pone a caminar. Nos miramos entre todos y damos cuenta que el único que tenía rasgos de ser del norte de África era aquel hombre. Todo el resto éramos la África tropical, la zona selvática. Con lo cual la única persona que podíamos confiar era él. Nos levantamos todos y nos ponemos a seguirle. Cuando él se dio cuenta, paró y dijo, si me queréis seguir, me tenéis que dar dinero. Si no, que no me siga nadie. Es decir, aprovechó sus conocimientos del desierto para vaciar en los bolsillos todas las monedas que nos quedaban. Te imaginas día y noche, caminando. Las primeras semanas íbamos viendo cadáveres. Hacíamos todo lo posible para enterrarlos, recoger sus papeles, algunas cosas personales con la ilusión de que nosotros somos los elegidos y ya queremos vivos. Esos son las primeras semanas. Al final llega un momento que cuando ves cadáveres solo te preocupas a ver si sus zapatos te van a servir a ti porque las tuyas ya no se aguantan. Hasta al final, cuando lleguemos a la conclusión de que habíamos embarcado en un camino sin salida, acabaremos muertos igual que los cadáveres que habíamos estado enterrando. Por lo tanto, había que buscar una solución. Había que buscar un culpable. ¿Y quién es el culpable? La pregunta es, ¿qué casualidad que este chaval, este hombre, es el único que es del norte de África? ¿Qué casualidad que es el único que conoce del camino? ¿Y por qué nos pide dinero para llevarnos? Si todo parece que él también quería ir a Libia igual que nosotros, ¿por qué nos pidió dinero? Quizá nos equivocamos. Pero al menos llegamos a la conclusión de que era culpable. Que de alguna forma estaba copinchado con los camiones, los Land Rovers que nos abandonaron. Así que es su trabajo. Por lo tanto, sacrificamos nuestra vida para poner fin a este camino, a este terrible infierno. Asegurar que él se muera primero. Nosotros todos acabaríamos muriendo. Pero mientras aún tenemos esfuerzos, aseguramos que él se muera primero, de manera que no volverá a llamar a nadie a esa terrible experiencia. Debe ser muy duro decidir por el fin del vida de otra persona. Pero tú le puedes asegurar que cuando estás en el desierto del Sahara, 40 grados, 50 grados tranquilamente durante el día, y por la noche la temperatura está entre 10 y 15 grados, te puedes asegurar que las decisiones son otras. ¿Qué pasó en ese desierto para conseguir llegar a Libia? Consiguió escapar porque se clavó un cuchillo, el más fuerte que intentaba abrazar, cogerlo, y le clavó un cuchillo y lo soltó. Y se fue corriendo. Y se acabó, se acabó. Y vosotros, ¿cómo decidisteis? Estabais ya perdidos, claro, en el mitad del desierto. ¿Cómo sabéis dónde está el norte para ir hacia Libia? Bueno, simplemente días antes de llegar a este momento, iba diciendo que, ¿ves esto de allí? Antes de llegar a esto, llegaría porque la gente estaba desesperado, ya no podíamos más, ya... En fin, aquí explíquese muy fácil, pero durante el momento es muy terrible, es terrible, cada día nos engañaba que mañana llegaremos, encontraremos un pozo, mañana llegaremos desde donde... Y claro, en el medio del desierto es como el mar. Cuando estás al mar, que el cielo te hace, mira a luna. Te dice, ¿ves esto? A medida que vas acercando, cada vez se va alargando. Claro. Y nos hacía exactamente lo mismo. Entonces, justo antes de aquel momento, nos enseñó, ¿ves esto de allí? Antes de llegar a esto, llegaremos a Libia. Y claro, cuando se escapó, pues justo antes de llegar a aquel momento, yo iba con un mejor amigo, Musa. Y Musa era un poco más mayor que yo, y entonces yo le decía que no quería ver los cadáveres porque eso me desanimaba. Y Musa iba adelante y cuando veían cadáveres me avisaba, entonces yo intentaba desviar para no verlo. Y una de las veces que desviaba por detrás de unas dunas, me encontré una persona muerta, pero tenía un cantemplora, una cantemplora delante suyo. Me asusté, pero algo me dijo, comprueba qué hay dentro de esta cantemplora. Solo sé que había un poco de líquido, no sé lo que era, era líquido. Y Musa era la única persona que avisé que yo tenía un poco de líquido. Con lo cual, cuando el guía desapareció, bueno, se escapó en este último instante, yo dije a Musa que no quería ver la gente muriendo delante mío, con lo cual quería seguir hasta donde mi propio esfuerzo me llevaba. Musa, sabiendo que tenía un poco de líquido, me siguió. Otro chico, se llama Shenoni, y estaba separado del grupo principal con un amigo suyo, también me consiguieron hacer pis, y en la cantemplora vivieron, cogieron fuerzas y nos siguió. Y dos personas que hicieron lo mismo. En un principio, siguiendo la señal que el hombre nos había dicho antes de escaparse, tres días más tarde acabamos llegando al pueblo de Isir. ¿Cómo recuerdas ese momento? Horrible. ¿Sí? Horrible. De hecho, me acuerdo perfectamente intentar abrir la boca para gritar, llamar a Musa, por favor, que no puedo más. Y tenía toda la boca llena, sangraba todo. Y yo no llegué a Isir con mis propios esfuerzos. Llegaron Musa y los otros cuatro compañeros y me vinieron a arrastrar. Me desperté debajo de un fuente. En Isir yo no llegué con mis propios esfuerzos. ¿Qué pasa, Isir? ¿Cómo llegáis? ¿Cómo os ayuda la gente? ¿Cómo es de amable o de generosa? Sergio, mira, desgraciadamente, espero que, espero equivocarme, pero aquel día, cuando abrió los ojos, debajo de aquel fuente, había chicos, chicos jóvenes que nos venían a ayudar porque las mujeres escapaban de nosotros en Libia. una mujer no puede hablar con un hombre si no es su marido, su padre o su hermano. Con lo cual las mujeres están totalmente separadas. Las mujeres se separan, se corrían como si fuéramos animales. Y los chicos vienen a atendernos y nos pidieron dinero al cambio de agua. Fue cuando aprendí que realmente en este mundo nadie regala nada. Es muy doloroso, pero es la verdad. Yo lo aprendí aquel día. Después he tenido muchísimos ejemplos que me demuestran lo contrario. Pero te puedo asegurar que las condiciones que llegamos, que niños tan jóvenes y sepan que sin dinero prefieren dejarte morir, Sergio, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es que estamos en un mundo que el dinero está por... Lo siento, es que no sé cómo contarlo. Es muy cruel. Niños de 10, 11, 12 años sabiendo que estás muriendo prefieren dejarte morir que darte agua. Si no tienes dinero. ¿Cómo consigues esa gota de agua o ese poco de agua para empezar a recuperarte? ¿Hay alguna alma caritativa? No, intercambié mi cartera. Tenía una cartera como esta, con una cadena que se ponía en el cinturón y con que estaba vacío y con que estaba vacío, le intercambié por un litro de agua. ¿Cuánto vale un litro de agua? Depende en qué momento, ¿eh? Es increíble. Niños, ¿eh? Si fueran adultos, no me molestaría tanto o no me hubiera chocado tanto. Niños. A mí lo que más me llama la atención es que teníais que hacer pies para poder beber agua y ¿cómo comíais? Es decir, ¿durante tres meses estuvisteis sin comer? Sergio, mira, Juan, mira. Cuando yo en este momento tan terrible, tan tenso, el cuerpo, recuerda que el 70% es agua. Mira. Lo más importante es una gota de agua. Una gota. La comida es accesorio. Hasta ahora tengo amigos médicos que les cuestan sacar la explicación de cómo uno puede sobrevivir viviendo pis. Es lo único que tomabas, ¿no? Durante tres meses. Eso fue en los últimos tres semanas. 21 días, sí. Wow. Entonces, en este pueblo consigues ese litro de agua, supongo que te empiezas a recuperar, te empiezas a sentir un pelín con más energía. ¿Cuáles son tus siguientes decisiones? Sobre todo, ¿cuál era tu perspectiva de futuro en ese momento? ¿Qué pensabas? Claro, eras muy pequeño, pero ¿seguías teniendo esa curiosidad que te hacía vale, estoy en este pueblo, voy a seguir yendo hacia arriba para ver a dónde me lleva? ¿O simplemente buscabas vale, este pueblo me sirve con tal de volver a estar bien y tener ropa o tener comida o tener un lugar donde dormir? Me vale. Dejo allá la curiosidad de que quieres explorar el mundo. ¿Cómo es el discurso interno en ese momento? No, en ese momento cuando estás a punto, a punto de morir y de repente un milagro como esto te sacan en este pozo, lo primero que es agradecer la vida, reconocer la importancia de estar vivo. Ni tener un zapato más o un zapato menos, estar vivo. Yo no creo que llegué sin zapatos porque al final ya se van rompiendo todo y tal. Dormíamos debajo de una choza, básicamente, una cosa de hecho, dormíamos en la arena, literalmente, no era casa, eran cuatro palos y un poco de hierba para tapar, y ahí dormíamos y comíamos, cocinábamos con latas que tiraban la gente, la basura, etcétera, etcétera. Eso era lo que vivíamos. Y cuando llegaron los adultos a la tarde, al atardecer noche, nos ofrecieron leche, espaguetis, para que cocine, crudo, para que lo cuisináramos nosotros mismos y a cambio de trabajar para ellos después, claro. Y estuvimos una semana prácticamente, Xenoní era paleta, sabía rebozar paredes, etcétera, y hacía de maestro y el resto éramos de ayudantes. Y los primeros, la gente que nos daba la comida era a cambio para que él podamos trabajar, repostar sus casas y en fin. Y estuvimos una semana y dimos cuenta que, claro, aquello era una esclavitud porque nos daban a cambio de comida y se iban aprovechando de la situación. Pero, claro, los primeros días nos fue bien porque teníamos comida. Pero después de una semana te das cuenta que con esto no te vas a... se están aprovechando de la situación terriblemente. Con lo cual, había que tomar una decisión que es marchar del pueblo y la explicación era desde Isir había que caminar hasta un pueblo que se llama Barragat. Desde Barragat caminamos otra vez hasta otro que se llama Gad. Estuvimos unos días en Gad y luego decidimos caminar desde Gad hasta Awenet. Si miras el mapa del libro verás que lo que te estoy diciendo es totalmente cierto. Es que me es imposible olvidarme de aquel infierno que tuve que cruzar. Y, de hecho, de camino a Gad hasta Awenet empecé a sangrar la nariz porque aquel entonces ya, claro, ya no estábamos en suelo en el desierto sino que estamos caminando sobre asfalto. El sol pica desde arriba, rebota al asfalto y sale calor. Así que ya tiene calor por dos lados y el cuerpo ya no aguantó más. Empecé a sangrar como si sangrar la nariz como si fuera bueno y desviamos para ir a pedir ayuda a un médico bueno, una clínica pequeña en un de camino de Gad a Awenet y cuando llegamos el médico dijo que no podía tocar la sangre de un negro porque es como tocar la sangre de un perro.